65 alumnos de la Universitat Politècnica de València realizarán parte de sus estudios en Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia, gracias a diferentes programas de intercambio impulsados por Santander Universidades. El acto de entrega de las credenciales de beca ha contado con la presencia del rector de la Politécnica de València, Francisco Mora, y el subdirector general adjunto del Santander y director territorial en la Comunitat Valenciana, Antonio Baidecabres. Para nosotros es muy importante la colaboración con la Universidad Politècnica. Como Banco Santander nuestra obra social va enfocada fundamentalmente o sobre todo a la universidad. Venimos colaborando con la universidad desde hace más de 10 años, con la Universidad Politècnica. Aquí tenemos un importante grupo de estudiantes que pueden ir a Iberoamérica, a Estados Unidos, un paquete de becas muy importante para Promoe, y que les facilita el poder, bueno, tener esa experiencia internacional que es tan importante hoy. Además son muy buenas universidades, muy buenos destinos. Esta es una gran universidad, yo siempre digo, la Politécnica está entre las mejores universidades del mundo y el objetivo de ir fuera en estas becas no es solo por la parte académica, sino por la experiencia de convivir en otro lugar, de ver otra forma de trabajar, otro idioma, otro entorno, y eso enriquece mucho a la persona. Por una parte han recogido a la beca los 25 beneficiarios UPV del programa Santander Iberoamérica de Grado, que cursarán un semestre en alguna de las instituciones más importantes del continente latinoamericano. Por otra, se ha hecho entrega de las credenciales de las 40 becas Promoe, que también están sufragadas por el Santander Universidades. Los beneficiados tendrán como destino algunos de los mejores centros de Estados Unidos y Chile, como la Pontificia Universidad Católica en la que ha estado Marta López. Al principio, supongo, como todas las cosas que te enfrentas a lo desconocido, fue duro porque cambiar de país, verte sola en un país que no conoces de nada, pues los inicios siempre son duros, pero bueno, luego la verdad ha sido una experiencia muy gratificante y que yo recomiendo a todo el mundo que la haga. Allí la educación realmente es un lujo para los estudiantes, que la gente que tiene posibilidades económicas se lo puede permitir, pero los que no se endeudan, o sea, tienen que pedir créditos para estudiar porque realmente es un lujo. Aquí vas a un laboratorio y tienes cualquier cosa a tu alcance, pero allí hay cosas que no. Entonces vas con una idea, pero luego pues todo va cambiando. Banco Santander promueve estas iniciativas a través de Santander Universidades, que mantiene acuerdos de colaboración con más de 1.100 universidades y centros de investigación de todo el mundo. Y ha destinado más de 1.000 millones de euros a diversas iniciativas, así como a proyectos universitarios en los últimos 17 años. ¡Gracias! ¡Gracias!